El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó el fin de la política, pies secos, pies mojados, que durante dos décadas permitió a miles de cubanos hacerse ciudadanos estadounidenses si lograban pisar tierra firme. Obama explicó que con esta decisión, Estados Unidos tratará a los inmigrantes cubanos de la misma forma que trata a los inmigrantes de otros países, y detalló que el cambio forma parte del proceso de normalización de relaciones con Cuba, que busca dar mayor consistencia a la política migratoria de Estados Unidos. Desde diciembre de 2015, en el marco del proceso de acercamiento entre Washington y La Habana, los dos países acordaron sostener reuniones a nivel de expertos para examinar medidas que pudieran adoptar contra las redes de contrabando de inmigrantes cubanos. El acuerdo se produjo luego que la administración Obama externó su preocupación por la seguridad de miles de inmigrantes cubanos que transitan a través de Centroamérica. Por su parte, el presidente electo Donald Trump ha prometido revisar la política de acercamiento con Cuba cuando asuma el poder el 20 de enero. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.